Acercándose a una puerta en la pared curva, quedaba a otra habitación. Allí olía humedad y había cientos de pergaminos y libros antiguos. Un niño de entre 11 y 12 años leía sentado en el piso, alumbrándose con un farol. —¡Él hará de guía y ayudante! —les dijo Merlín a Annie y a Jack. El niño alzó los ojos oscuros y pícaros. Una enorme sonrisa le iluminó el rostro lleno de pecas. —¡Ruff! ¡Ruff! —exclamó, imitando a un ladrido. —¡Teddy! —gritó Annie. Jack no podía salir del asombro. El niño era el joven mago aprendiz de Morgana. Merlín por única vez se sorprendió. —¿Ustedes ya se conocen? —preguntó. —Nos conocimos hace un tiempo, cuando me convertí en perro por accidente —explicó Teddy. —Morgana quería darle una lección a Teddy —comentó Annie. Así que antes de convertirlo en niño otra vez, lo envió a acompañarnos en un viaje de cuatro días en la casa del árbol. Él nos salvó en el Titanic y también de una estampida de búfalos. Además, nos salvó de que nos atacara un tigre en la India —agregó Jack— y de un incendio en un bosque en Australia. —¡Asombrosos viajes, por cierto! —exclamó Merlín. —Me alegra que se hayan hecho amigos. Les servirá mucho para la nueva misión. —¿Qué tenemos que hacer? —preguntó Annie. —Ahora nos encontramos en las lejanas tierras de Camelot. —Explicó Merlín. —Explicó Merlín.